Demérito y José Rueda Ay, ¿cuánto más te sentía tan mía? ¿Cuánto más te adoraba, mujer? Te marchaste con la tarde fría y te fuiste para no volver Te marchaste con la tarde fría y te fuiste para no volver Notarán que estoy tan dolido, notarán que soy otro ser Notarán que vivo tan hido de este mundo pensando en querer Te fuiste mi amor, me hiciste la pena mayor Que hiciste para el ser humano en la tierra Me dejaste aquel amor grande, puro y fiel Y hoy me deja arrastrando mil cadenas Se marchó para no volver, porque si yo no he sido malo Yo quiero volverla a tener, ¿cómo hago para agarrar sus manos? Yo quiero volverla a tener, ¿cómo hago para agarrar sus manos? Notarán que estoy tan dolido, notarán que soy otro ser Notarán que vivo tan hido de este mundo pensando en querer Notarán que vivo tan hido de este mundo pensando en querer Para nene, Luis el momito y Raúl Pachón ¡Ay, hombre! Para los niños, Gerardín Goñete, Eduardo y Andrés Jiménez ¡Ay! Ay, con su amor para mí todo era cierto Me creía ser el más feliz Y hoy me siento solo en un desierto Que no tiene principio ni fin Y hoy me encuentro solo en un desierto Que no tiene principio ni fin Notarán que estoy tan dolido Notarán que soy otro ser Notarán que vivo tan hido de este mundo pensando en querer Padre mío, señor ¿Qué hiciste? ¡Qué doble dolor! Me diste al dejar partir a mi morena Y ahora como estoy Penando, en silencio voy Llorando Amela a volver porque ella es buena Ya no miro el cielo estrellado Que con ella solía mirar Mi luna y mi sol se apagaron Solo ella las hará brillar Mi luna y mi sol se apagaron Solo ella las hará brillar Notarán que estoy tan dolido Notarán que soy otro ser Notarán que vivo tan hido de este mundo pensando en querer Notarán que vivo tan hido de este mundo pensando en querer Notarán que estoy tan dolido Notarán que soy otro ser